15.000 años aquí y nunca destruyeron el planeta como ahora, la naturaleza. Entonces esta canción se llama Historia Humana del Último Siglo. ¿Qué pasó en el último siglo en el planeta? Y yo les digo cuando vamos a cantar. ¿Qué pasó? Unos civiles, unos civiles se apoderaron del mundo Con la lluvia de misiles se apoderaron del mundo Y llenaron la tierra de altares, de bancos y militares E hicieron sus clubes donde deciden Quienes comen, quienes duermen, quienes van en limosina Y quienes cenata un desnudo Mientras tanto la mariposa vuela sabrosa de rosa en rosa Mientras tanto la mariposa pose y reposa sobre la rosa Pero esta canción no tiene un coro sino un eco doble Las últimas sílabas dos veces Entonces yo digo, por ejemplo Unos civiles, piles, piles Las últimas sílabas dos veces, ¿vale? Damos el coro de los perritos también Unos civiles, piles, piles Se apoderaron del mundo Con una lluvia, lluvia, lluvia De misiles, piles, piles Se apoderaron del mundo Y llenaron la tierra de altares Ares, ares, ares De bancos, bancos, bancos Banc, banc, banc Anc, 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 anc Cá, cá, cá Y militares Ares Hicieron sus clubes donde deciden Quienes comen Quienes comen Quienes duermen Quienes van en limosina Y quienes en ataúdes Mientras tanto la mariposa Vuela sabrosa de rosa en rosa Mientras tanto la mariposa Vuela sabrosa de rosa en rosa Sabá Bueno Qué maravilla este festival comunitario Ayer estaba en el festival de teatro de Cali En cada rincón del planeta Hay una resistencia cultural impresionante La cultura es el alma de los pueblos Cómo piensa, cómo baila, cómo ríe Es en relación con su entorno Y los artistas son hombres y mujeres Que observan Y producen imágenes, sonidos Pensamientos, canciones Sobre el entorno Entonces Ese arte independiente Lo defendemos por encima de todo Ahora nos quieren poner a rebuscarnos Se llama industria cultural Economía naranja Y esa vaina no es Bueno Dice que aprendamos gestión Y cuando un militar Tiene que hacer gestión Para comprar un arma para matar Nunca un militar hace gestión Bueno, entonces un día Estaba en un pueblo de Colombia Y había un festival Y me dijeron No, es que a ustedes no lo invitamos Porque no cantamos ya colombiana Dice, no Entonces yo soy marroquí O de donde soy Porque es que yo no canto Música colombiana Entonces, bueno Música andina colombiana será Entonces yo, bueno Un día haré una canción Un bambuco, un pasillo Un día estábamos ahí en la casa Cuando Bueno, que desayunamos Dicieron, no Ahí en la nevera hay un arroz viejo Y arroz viejo Eso parece el nombre de un bambuco Arroz viejo Entonces Me puse a ver en YouTube Cómo cantan los bambucos Eso ¿No han visto? Ustedes cantan Cantan los bambucos Como así Entonces salió el arroz viejo Es un semibambuco, ¿no? Porque después me dicen Los ortodoxes Eso no es bambuco El arroz El arroz, el arroz, el arroz viejo Que saqué Que saqué de la nevera Dónde está Dónde estaba bien guardao Lo saqué Para hacer un calentao Y encontré Unos frijoles con garra Y un plata Y un platao De lentejas Y un pedazo De carne De marrano Y un asá Y unas arepitas Tiesas Todo comienza Con arroz viejo Para yo hacerme Mi calentao Con chocolate Queso y arepa Con dos tajadas Y un pologao Encima Pongo dos huevos Fritos Para que quede Bien adornao Todo comienza Con arroz viejo Para yo hacerme Mi calentao Con chocolate Queso y arepa Con dos tajadas Y un pologao Encima Pongo dos huevos Fritos Para que quede Bien adornao En el fogon En el fogoncito De leña Puse el sar Puse el sartén De mi abuela Con el gu Con el cucharon Plateao Revolví Todito Mi calentao Todo comienza Con arroz viejo Para yo hacerme Mi calentao Con chocolate Queso y arepa Con dos tajadas Y un pologao Encima Pongo dos huevos Fritos Para que quede Bien adornao Cuando me Me comí Mi calentao Sentí la Sentí la panza Repleta Me tomé Una bebida Una bebida de apio Y empezó Empezó La tronamenta Como todo Toda la familia Come Calentao Calentao Muy contenta Las mañan Encima Pongo dos huevos Fritos Para que quede Bien adornao Arroz viejo No hay corrupción Es un problema Yo tengo una saga De la corrupción Que está en Youtube La pueden ver Saga de la corrupción Voy a hacer un resumencito Porque el primer tema Que yo hice Era cuando pensaba Que en Colombia No eran ladrones Sino cleptómanos No es cierto lo que dicen Del país Que es un país De ladrones Que son monifómanos Del robo Pesosos Y perrumores Nuestro país Lo que es Es Cleptómano Cleptómano Nuestro país Es cleptómano 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 Nuestro país Es Cleptómano En el consejo Y en la alcaldía Roban de noche Roban de día En la alcaldía Y en el consejo El que no roba Es un pendejo En la asamblea Y la gobernación El que no roba Es un huevón En el senado Y en el congreso Para robar No tienen grueso En consulados Y en embajadas También sacan sus bajadas Libro prestado Libro robado Cheque pagado Chingo entregado Contrazo Hablado Cliente tumbado Venta salteado Chuso quebrado Si eres honrado Estás cagao Después resulta que Aquí no había Ni cleptómano Ni ladrones No que uno daba papaya Ah que usted iba hablando Pues el celular Y se lo llevaron Dio papaya O sea América Latina Lleva 500 años Dando papaya Entonces ahí salió La segunda parte De la saga Que es canción Papayazo Y guitarra No es por hacer crítica Pero mucha gente Que se mete en la política Y no es por hacer crítica Cuando logra un puesto Se dice eso por dentro En este puesto Yo estoy de paso Voy a aprovechar el papayazo Es el coro Voy a aprovechar el papayazo ¿Vale? En este puesto Yo estoy de paso Voy a aprovechar el papayazo En este puesto En este puesto Yo estoy de paso Voy a aprovechar el papayazo El papapapapapapayazo Y la papapapapapa de mis hijos Para eso es el popopopoder Para poder robar Sin dejarse coger Dicen que solo se roba En el sector oficial Pero en el sector privado Se roba igual En este puesto Yo estoy de paso Voy a aprovechar el papayazo No es que por ejemplo Agroingreso seguro No es que le hayan quitado la plata Alagri Para darse a la cultura Eso nunca pasó En este puesto Yo estoy de paso Voy a aprovechar el papayazo En este puesto Yo estoy de paso Voy a aprovechar el papayazo Y la última parte De la saga La corrupción Es más optimista De una vez De una vez Pongamos De moda la honradez Dicen que en el país Hay mucha gente Con la manía De la kleptomanía Y está presente En todos los estratos Bueno, es una propuesta Para que de una vez De una vez De una vez Pongamos De moda la honradez De una vez